Llegaron las vacunas para las personas de 30 a 39 años de edad. El rango va disminuyendo y en esta ocasión el biológico a aplicar es AstraZeneca de doble dosis. El delegado de la Secretaría de Bienestar en Cajeme señaló que la jornada dará inicio el próximo 26 de julio para concluir el domingo 1 de agosto. Lunes 26 y martes 27 en el área rural. El día 26 vamos a abrir siete puntos en el área rural que son Buenavista, Cocori, Esperanza, Ejiru, Cuauhtémoc o Campo 5 como quieran decir, Pueblo Yaqui, Marte Regómez y Quechehueta. El universo que estamos manejando es de más de 60 mil, estamos hablando que nos va a negar 49 mil, 48 mil dosis. Bernabé Arana indicó que en la zona urbana de Cajeme dará inicio el miércoles 28 de julio a las 9 de la mañana. Para esta jornada se destinaron tres macrocentros, el Polideportivo de Litson, el nuevo Estadio de los Yaquis y la Plaza Sendero, ubicada al sur de la ciudad. El miércoles 28 de junio vamos a convocar a los de 39 años a las 9 de la mañana y a los de 38 años a las 12 y a los de 37 años a las 3. El jueves 29 vamos a convocar a las 9 de la mañana a los de 36, a los de 35 a las 12 y a los de 34 a las 3 de la tarde. El viernes 30 vamos a convocar a las 9 de la mañana a los de 33 años, a los de 32 los vamos a convocar a los 12 y a los de 31 a las 3. Y el sábado a los de 30 años. Con imágenes de Javier Castillo, informó Columba Chávez, Fuerza Informativa Azteca.